La charla en el entretiempo fue que tenemos que manejar un poco más la pelota, de tener esa jerarquía, esa personalidad para manejar más el partido. Creo que lo hicimos, sacamos un punto muy importante en esta cancha tan difícil y sabemos que tenemos un partido muy importante donde tenemos que valer este punto de nuestra casa.